Amigos en los entrenamientos de las estrellas, estamos al lado de Phillips Valdés, Big Leaguer del conjunto oriental y quien este año está temprano en los entrenamientos del equipo de las estrellas. Phillips, vienes de lanzar este año Grandes Ligas con Boston, después lanzaste en AAA también de Boston y de Seattle. De manera que supongo que está en tu mente. Vienen a trabajar aquí en la Liga Dominicana para fines de entrenamiento de la vela del año próximo. Ganarte un puesto en Grandes Ligas. ¿Qué te parece mi apreciación? Sí, sí, le damos la gracia a Dios que estamos aquí, tú sabes, temprano y en salud. Me recordé temprano, tú sabes, para trabajar, para hacer picheo y cuidar todo por el toro, por el equipo, tú sabes, ya que hay muchos veteranos, tú sabes, hay muchos muchachos jóvenes y el equipo está bueno y queremos ganar otro campeonato y le vamos a dar la gracia a Dios que nos mantenga saludables, tú sabes, aportando lo que nosotros podamos para ayudar al equipo. Phillips, ¿qué picheos vas a trabajar específicamente en este invierno con las estrellas? Voy a trabajar el enlider, el enlider, voy a trabajar mi enlider, tú sabes, te darlo más detrás, tú sabes, te darlo más, ya que gracias a Dios yo tengo un buen cambio, un buen sinker, trabajé en mi tercer picheo que es el enlider. Te vi en un entrenamiento, en un LiveVP, mejor dicho, hacer unos picheos a bateadores surdos que parecían ese slider, me llamó la atención, me sorprendí un poquito, ver al pitcher derecho trabajando en slider contra abatadores surdos, ¿esto es parte de la preparación del entrenamiento del que hablas? Sí, eso es parte de la preparación también, ya que mayormente los bateadores surdos y derecho yo mayormente se basan buscando el cambio y el sinker, ya cuando uno le enseña un tercer picheo, ya no van a saber qué buscar. Correcto. Bueno, todo el mundo sabe que tú puedes hacer el trabajo como abridor y también como relevista, hemos visto en algunas publicaciones que has hablado de tu deseo de ser pitcher abridor. Abrir implica una preparación diferente, el pitcher abridor tiene que hacer una preparación diferente, más intensa que la que el pitcher relevista previo a una temporada. ¿Qué estás haciendo diferente ahora que quieres ser pitcher abridor a que si hubieses estado pensando en ser pitcher relevista? Bueno, el pitcher abridor debe tener más resistencia, tú sabes, porque ya tú no te vas a detener a un hilo, ni dos hilos, tú vas a detener a múltiples hilos, de con dos, tres, quizá cuatro hasta cinco hilos, ¿me entiendes? La preparación lleva mucho y mucho descanso, tú sabes, trabajar con músculos, tú sabes, descansar bastante y está encima de tu cuerpo. Phillips, ¿por qué quieres lanzar como abridor preferiblemente? Aunque has dicho que estás dispuesto a trabajar donde el manager te ponga, pero ¿por qué quieres ser más abridor que otra cosa? Bueno, en realidad me gusta, me gusta abrir, ¿sabes? Si me da la oportunidad, la voy a coger, la voy a apreciar, voy a trabajar para ganármela también, pero si me ponen a relevar, lo voy a hacer también, yo digo y entiendo que el pitcher abridor tiene más puertas abiertas que hasta un relevo, ¿me entiendes? Y nada, estamos dispuestos a lo que sea, como yo he dicho en otras entrevistas, si me dan la bola como relevo, la voy a coger, si me la dan como abridor, lo voy a hacer, yo lo que quiero es aportar algo en el equipo, ¿me entiendes? Y ayudar a mi equipo a ir a los campeonatos para ganar un campeonato. Phillips, ¿tú todavía tienes contrato con el equipo de Seattle, con la organización de los marineros, o en cambio de los agentes? Yo estoy, ahora mismo en triple A con ellos. ¿Todavía tu contrato pertenece al equipo de Seattle? Bien, pues vamos a desearte suerte, ya sea como abridor o como relevista, y como tú bien dices, que puedas ayudar al equipo a ganar un campeonato. Así es. Brillando desde los entrenamientos, aquí está Phillips Valdés, amigos.